No hay 20 años que valga y de lo que estamos hablando casualmente es de una muerte lenta. ¿Por qué brincan los arrozajos entonces? ¿Porque se sacaba el negocio en 20 años? Porque en 20 años sí, después de 20 años, cualquiera puede importar arroz sin pagar aranceles. El arroz es el alimento más consumido en Costa Rica, de cuya producción dependen más de 60 mil empleos para 1.300 familias. No importa cuántas bendiciones este párroco le echa a los arroceros, este y otros sectores están condenados a la desaparición. Al ritmo que tenemos de apoyar a nuestros productores, no sería raro que esta flamante implantadora de arroz fuera aún el eje de la producción nacional dentro de 20 años. Solo con una lógica de gladiadores puede decirse que ponerle plazo a la muerte de un sector es contribuir a la competitividad del mismo. Y no hay que pensar que la producción nacional se verá afectada solo al final de esos plazos. Primero, el punto de partida en muchos casos del arancel es muy bajo. A poner un ejemplo, en el caso de la carne de res, el punto de partida para bajar el arancel es un 15%. ¿Cuándo Costa Rica podría eventualmente haber tenido la posibilidad de aplicar un arancel del 45%, que es el que tiene autorizado en el marco de la MSN? Como si fuera poco, los que diseñaron el tratado incluyeron mecanismos truculentos para brincarse a esos largos plazos. Se aprueba una cosa que llaman contingentes arancelarios, que es una cantidad de producto que va a entrar desde el primer año de vigencia del tratado, libre de impuestos, es decir, con arancel cero. Entonces, se aprueban, qué sé yo, más de mil toneladas de productos lácteos, es decir, desde el primer año de vigencia del tratado, más de mil toneladas de carne de cerdo, es decir, desde el primer año de vigencia del tratado. Entonces, el proceso de erosión de la producción nacional, es decir, por el efecto de la producción importada, se da desde el mismo inicio del tratado, ¿verdad?, del momento en que el tratado fuera aprobado. Para colmo, unos procedimientos que suelen tener los tratados comerciales para que los países puedan reinstaurar en casos de emergencia impuestos que ya habían sido eliminados, llamados salvaguardias, tienen un pequeño matiz en nuestro TLC. La salvaguardia en el TLC tiene un periodo de vigencia específico, el periodo de vigencia está dado por el periodo de grabación arancelaria. ¿Esto qué significa? Una vez que todos los aranceles en el país llegaron a cero, no hay salvaguardia. Es decir, ya cuando los aranceles están en cero, no hay protección posible de los productores nacionales con respecto a las importaciones que vengan desde los Estados Unidos. Noten que los 90 mil empleos directos e indirectos que tal vez se pierdan sin el TLC, son incluso inferiores a los 130 mil relacionados con los sectores sensibles, que de seguro se van a perder. Esta destrucción masiva del sector vuelve ingenua la sugerencia de que los campesinos se dediquen a otra cosa. Y vale más que se dediquen a sembrar otra cosa. Bien, una parte de los productores se pudieron pasar a ese sector, eso no da campo para la mayoría del productor. No es que yo quiera decir que exportar es malo, no, no, no. La falsa disyuntiva es que para exportar haya que eliminar completamente la producción interna de alimentos, que es donde se centra básicamente el pequeño productor. El pequeño productor yo creo que va hacia la ruina, no, es una parte importante. Lógicamente que eso va a provocar un incremento de la migración rural urbana, de la pobreza rural. Vamos a pasar un poco a la misma situación en que ha vivido México. Un enorme excedente de población que se va del campo a la ciudad y de las ciudades a Estados Unidos. En el capítulo 16 del TLC se da una protección, perdón, una restricción a los derechos laborales, quedando reducidos a los mínimos requisitos internacionales. Mucho de lo que en Costa Rica entendemos por legislación laboral, casi todo queda excluido de la definición de legislación laboral de ese capítulo, incluyendo garantías constitucionales, como la seguridad social, como el derecho a las vacaciones, como el derecho de huelga, eso ni siquiera se menciona. Y como antes también le dije, ni siquiera un trato especial para proteger a las mujeres de la discriminación de que son objeto. El TLC no prohíbe aplicar la legislación laboral nacional, pero el problema es que él quedará por sobre las leyes nacionales y todo posible choque será resuelto a favor del tratado. Según el artículo 20.17, el castigo para un Estado por no hacer cumplir su legislación laboral es el depósito de 15 millones de dólares anuales. El TLC admite que un país puede optar por pagar esta multa anualmente y violar indefinidamente la legislación laboral, casi como si se tratara de un incentivo del Estado a la explotación de los trabajadores. La propiedad intelectual se refiere a una serie de derechos que tienen los creadores de un nuevo producto. Puede referirse a marcas registradas, derechos de autor o, sobre todo, patentes. Con respecto a los medicamentos, esto es importante porque esta protección afecta la posibilidad de crear y vender libremente medicamentos llamados genéricos. Los genéricos son los medicamentos que se producen a partir de la fórmula original de un medicamento de marca, pero que son mucho más baratos y accesibles. El reforzamiento sobre la propiedad intelectual de los medicamentos de marca se hace normalmente mediante la protección de los llamados datos de prueba, que son los datos que debe presentar una compañía para demostrar la eficacia y seguridad de un producto médico o químico. El tratado, por ejemplo, protege mucho mayor, en forma mucho más segura, los datos de prueba que se llaman y los convierte en información no divulgada y en ese sentido hace que los patentes de otros productos genéricos entren más tarde al mercado. Hoy por hoy, si usted pone una fábrica para producir medicinas y se encuentra en internet la receta, usted la hace. Y llega al Ministerio de Salud y le dice, esto lo dice con la receta, pongan ustedes el Viagra, lo dice con la receta de la gente que hace Viagra, yo le voy a poner otro nombre. Y el Ministerio de Salud se lo inscribe, copiando los datos del otro. El país estaba libre a elegir los plazos en la OMC, pero ahora con el TLC se acordaron plazos de 5 años para medicinas y 10 años para agroquímicos a partir del plazo de registro del producto en el país. Entonces, si aquí llega un medicamento, se registra, por los próximos 5 años no va a haber un medicamento genérico que compita en el mercado. Entonces, por esos 5 años se garantizaron un monopolio de esa molécula. Lo mismo sucede en los agroquímicos, solo que en los agroquímicos le dieron un plazo del doble, 10 años, arbitrariamente. Eso es algo que ni siquiera el equipo negociador de Estados Unidos pudo contestar la razón de eso. Quizás la razón sea que al modo de ver de las empresas, Centroamérica produce al año más verduras que enfermos. La protección de los datos además se puede duplicar en un caso como el siguiente. Una empresa dueña de la patente registra un medicamento en Estados Unidos, pero no lo hace en Costa Rica. En una cláusula adicional, el TLC le da 5 años de protección en Costa Rica a sus datos de prueba, aún sin haber sido registrado aquí. Antes de que termine ese plazo, la empresa viene a Costa Rica a registrar el producto, acreditándose otro periodo de 5 años extra de protección de pruebas en nuestro país. En total se habrían protegido esos datos por 10 años. Así que el año del que le habla un negociador neoliberal con una pasantía en Harvard no es exactamente el año de 365 días que a usted o a mí nos enseñaron en la escuela. El impacto de los precios es abrumador, es importantísimo, ¿verdad? Las reducciones de precios pueden llegar hasta 100 veces. El costo que se reduce un medicamento original una vez que el genérico entra en competencia. COMEX ha reiterado muchas veces que la caja no va a estar afectada y que los precios de los medicamentos no van a estar afectados. Como les digo, nosotros el año pasado hicimos un estudio con datos reales de la caja con respecto al cuadro básico de medicamentos que ellos tienen y el resultado fue que no hubiera ningún efecto nefasto en la caja. Primero que nada uno tiene que preguntarse si algo impuesto con tanta fuerza donde el cabildeo multimillonario de las transnacionales ha ejercido su presión y ha resultado en esta imposición, donde los temas no eran negociables, o sea, el tema de plazos de protección de datos de prueba no era negociable en el TLC. ¿Por qué tanto si no tienen ningún impacto económico? Según un estudio del economista Mario de Bandas, en 10 años de compra de medicamentos de marca, la caja costarricense del Seguro Social deberá pagar un exceso de más de 200 millones de dólares a favor de grandes transnacionales. Por ejemplo, el precio por cada mil unidades de la antirretroviral estabudina usado por los pacientes del SIDA le costó a la caja 3.083 dólares en su versión de marca de Bristol, pero solo 63 dólares en su versión genérica. Estos excesos transformarán inevitablemente el funcionamiento de la caja. La caja no va a poder dar una cobertura universal, donde todos están cubiertos, gratuita y total, donde todo está cubierto, incluyendo todos los medicamentos que un paciente necesite. Los medicamentos van a ser demasiado caros y la caja va a tener que decidir cuáles medicamentos no compra. El hecho de no disponer de genéricos con libertad va a tener un impacto muy grande. ¿Cuántas vidas va a costar? Eso creo que solo el futuro lo va a saber, lo va a contestar. En los últimos años, algunos países industriales han comenzado a patentar lo último que les faltaba, los seres vivos, especialmente determinado tipo de microorganismos. No obstante, por la presión de muchos países, la OMC, en un párrafo de su Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual, ha permitido una cierta libertad a cada país para establecer sus propias políticas de patentes con respecto a plantas y semillas. Los países desarrollados están tratando de interpretar que esa pequeña frase en donde dice que los países son libres de establecer su propia ley sui generis en materia de variedades vegetales, quiere decir igual a que se afilien o se adhieran a la Unión para la Protección de Obtenciones Vegetales. La Unión para la Protección de Obtenciones Vegetales, UPOP, fue establecida en 1961 con sede en Ginebra, Suiza. La UPOP especifica los criterios que permiten patentar una especie vegetal alterada genéticamente. Estados Unidos lo que pide es que si bien Costa Rica, por ejemplo, no ha aceptado dar patentes, así la patente estricta, patente industrial, que por lo menos se adhiera a UPOP. Con esto nos están limitando totalmente, nos están cortando el derecho de que el país tenga su propia ley, realmente sui generis, que la OMC, el espacio pequeño que la OMC nos estaba dando. Aceptar los criterios de la UPOP tiene trascendental importancia para Costa Rica, por ser un país agrícola y depender del uso común de semillas. Y en el caso del campesino, bueno, las consecuencias son fuertes porque no se les permite volver a hacer lo que antes se contemplaba como el derecho del campesino, que es la capacidad de que los productos de su cosecha puedan hacer con ellos lo que quieran. Incluso los campesinos tienen un sistema científico de mejoramiento de plantas para crear nuevas variedades. Eso está prohibido porque no pueden meterse en los interiores de la semilla. La gente no va a poder, va a tener que estar pidiéndole permiso y eso significa pagar regalía al productor de la semilla. Y que aquí quisiera yo señalar muy enfáticamente que esto significa pagarle la regalía a las grandes corporaciones transnacionales de semillas. A nosotros nos están mandando a sembrar flores y a producir piña y melón. Y la comida nos la van a producir Estados Unidos, ¿verdad? Que quieren ser el granero del mundo. Entonces, si lo ponemos en conjunto, propiedad intelectual, el problema este de la soberanía alimentaria que nos las están cortando, esto llega a tener un peso todavía más grande, ¿verdad? No se puede ver solo la propiedad intelectual de que cada uno pueda pagarle. ¿A quién le va a pagar? ¿Quién va a tener ese control? ¿Quién va a tener el control de los alimentos? Y si lo referimos también al problema del alimento como arma política, entonces esto adquiere una dimensión muchísimo más grande que muy pocas veces se le dimensiona en las discusiones del TLC. Más que naturaleza, las empresas ven en la diversidad natural de Costa Rica un conjunto de oportunidades económicas. El TLC ha dado una definición tan limitada de legislación ambiental que prácticamente cualquier actividad de explotación comercial del ambiente es permitida. Para el Tratado Libre de Comercio, en ningún momento de legislación ambiental, leyes tan importantes en nuestro país como la ley de recursos hídricos, la ley forestal, la ley de biodiversidad y un sinnúmero de leyes, incluso incluyendo ahí la ley de generación eléctrica, la ley de hidrocarburos, el código minería, etc. Por supuesto, no se dejó por fuera de la explotación de nuestra naturaleza a la industria más amenazante para nuestros ecosistemas. Los negociadores dejaron por fuera la posibilidad de que Costa Rica pueda aspirar a un estatus de prohibición de la explotación e investigación en materia de extracción petrolera o hidrocarburos, porque hay una medida disconforme que sí posibilita la exploración y la explotación petrolera. Y como el TLC estaría por encima de las leyes nacionales, si hay una ley nuestra que establece la no explotación petrolera, pero el TLC sí lo permite, entonces rige lo que establece el TLC. Aunque el presidente Abel Pacheco prometió en su campaña presidencial que no entregaría al Instituto Costarricense de Electricidad, ICE, a la competencia privada, cuando llegó al poder pareció darse cuenta de que era más cómodo romper una promesa que una mesa de negociaciones. La presión por eliminar nuestro modelo nacional de energía y telecomunicaciones no viene solo de eventuales competidores privados, sino que es exigida por los mismos organismos financieros internacionales. ¿Pero qué es lo que asusta de ICE a los grandes representantes del neoliberalismo? Está más claro de que Costa Rica tiene una de las tarifas básicas, por lo menos más baratas del mundo. Por ejemplo, vea usted que en telefonía fija, por ejemplo, Costa Rica, cuando la tarifa básica costaba 4 dólares, en Panamá costaba 19 y en Nicaragua valía 20 dólares la tarifa básica de un servicio fijo. En telefonía celular, los precios son también muy bajos en términos del área y del mundo. Si en Costa Rica la tarifa básica ha estado en los últimos años en unos 7 dólares, en Panamá ha estado en 12 dólares, en Honduras y El Salvador 15 dólares, en Guatemala 28 dólares y en Nicaragua 30 dólares. Por su parte, en Colombia es de unos 15 dólares, en Chile 26 dólares, en Venezuela 36 dólares y en España 55 dólares. Bueno, esos precios hacen que Costa Rica ocupe hoy día un tercer lugar en lo que es consumo de teléfono celular en el mundo. O sea, solo Estados Unidos con 474 minutos por mes y Hong Kong con 350 minutos. La calidad del ICE fue confirmada con parámetros internacionales por un estudio de la empresa estadounidense AT&T en el año 2003. Este demostró que el grado de eficiencia del ICE estaba por encima de los servicios de telecomunicaciones privados de muchos otros países. Sin embargo, los negociadores han justificado ceder el sector diciendo que la competencia vendría a mejorar la calidad de los servicios. Tanto seguros como telecomunicaciones son sectores que son clave para la competitividad de los otros sectores económicos. Son clave para el textilero, son clave para el piñero, son clave para los que exportan banano, son clave para Intel. Uno podría preguntarse si Intel habría decidido instalarse en Costa Rica hace ocho años, cuando ni siquiera se hablaba de concretar un TLC, si hubiera considerado tan deficientes los servicios de energía y telecomunicación. Quienes viajan saben que muchas de las quejas de ineficiencia contra el ICE son compartidas, incluso superadas, en muchos otros países de telefonía privada. Con la diferencia de que en esos países, las quejas por ineficiencia se añaden a las de precios altos. Lo más importante es que el ICE funciona mediante un sistema de cobros más bajos que el costo real del servicio, para el 84% de los usuarios, los correspondientes al sector residencial. Estas pérdidas se compensan mediante el cobro seleccionado al sector empresarial, internet y la telefonía celular. De modo que esos tres servicios sumados representan un 70% de todos los ingresos del ICE Telecomunicaciones, y sobre todo, insisto, son los servicios que producen alguna rentabilidad, que le dejan alguna utilidad al ICE. Utilidad que se aprovecha para precisamente compensar el déficit o las pérdidas del servicio universal. Y precisamente esos tres áreas o campos de acción, digamos, son los servicios, son los que precisamente están siendo considerados para la apertura dentro del tratado libre de comercio. En un estudio hecho en 1996 por un consultor internacional llamado Doyle Gallegos, se determinó que para generar incentivos en el sector privado, la tarifa básica de telefonía residencial tendría que subir de 1.800 colones a unos 7.000 colones. ¿El resultado? Eso tendría la consecuencia de que un 25.7% de los clientes fijos del ICE desaparecieran. En la mayoría de los países de Latinoamérica, realmente se les dijo, se les promete, que los servicios se ponían en competencia para que en competencia, obviamente, supuestamente, las cosas se iban a hacer más baratas. Y bueno, se les prometió eso y resulta que sucedió exactamente lo contrario. O sea, lo que sucedió fue que los precios aumentaran dos, tres, cuatro, cinco veces, como antes vimos. En el caso de todos los países de Centroamérica en general, los costos de la electricidad están entre un 70 y un 100% más caros que en Costa Rica. Países donde se han dado aperturas, como en Guatemala, es el 97% más caro del paquete completo de todos los sectores residenciales, es 97% más caro que en Costa Rica. En otros países de Centroamérica, la energía es producida desde hace años por un sector privado y extranjero, que no invierte en proyectos de energía renovable, como agua o viento, sino en estaciones térmicas que trabajan mediante petróleo. A la supuesta eficiencia de este sector privado, le va muy mal al comparárselo con la cobertura que tiene el ICE del 97% del territorio nacional, pues en Honduras es del 38%, en Guatemala apenas del 33% y en el resto de Centroamérica promedia un 50%. Es decir, si Costa Rica tuviera el excelente servicio privado que se instaló en Guatemala, solo estaría cubierta un área equivalente a las provincias de Punta Arenas y Cartago. Desde hace más de 80 años, el Instituto Nacional de Seguros de Costa Rica, el INSS, da una cobertura de los seguros básicos para todos los ciudadanos, tales como el Seguro para Riesgos de Trabajo y Gastos Médicos, el Seguro para Vehículos, el Seguro para Riesgos de Cosecha y hasta financia el Cuerpo Nacional de Bomberos. Sin embargo, el TLC obligaría al INSS a comportarse de una manera similar que las aseguradoras privadas. Si viene una compañía privada a asegurar riesgos de trabajo, por supuesto que esta compañía va a venir a escoger a cuáles trabajadores asegura. Entonces va a escoger a aquellos trabajadores que tengan pocos accidentes, aquellos trabajadores que sufran pocas enfermedades del trabajo. Ejemplo, los oficinistas, los jefes, el personal ejecutivo, la gente que trabaja en atención de recepcionistas, secretarias. En cambio, los trabajadores que más accidentes sufren, por ejemplo, los que trabajan en talleres, los que trabajan conduciendo, los que sufren mucho de la espalda, los que trabajan en zonas de alto riesgo como buzos, constructoras, los que trabajan con explosivos, no serían gente que vengan a las compañías privadas a querer asegurar. Y si los aseguran, cobrarían una prima tan alta que los patronos preferirían no asegurarlos. De modo semejante al sistema del ICE, el INSS permite que haya una cobertura general y económica para casos de aseguramiento riesgoso, como casas de madera, todo tipo de vehículos, personas de la tercera edad o en estado delicado de salud. Los taxistas pagan actualmente, por el seguro de su vehículo, una octava parte de lo que pagarían si se aprobara el tratado. Además, con el modelo del TLC, no se podría controlar efectivamente que las empresas aseguradoras no evadan sus responsabilidades en caso de grandes catástrofes, como por ejemplo pasó en el terremoto de Managua de 1973. En aquel entonces, todas las aseguradoras vaciaron sus oficinas y abandonaron el país. Una situación parecida y aunque parezca increíble, pasó en Estados Unidos cuando en Miami llegó el huracán Andrew. Ese huracán destrozó prácticamente todo Miami. Las compañías de seguro de esa zona, cuando vieron la magnitud del desastre, lo que hicieron fue declararse en quiebra y acogerse a las leyes de Estados Unidos de declaratoria de quiebra y no honraron los contratos. La única forma de evitarlo es con una compañía única y exclusivamente en manos del Estado y con un monopolio en manos del Estado, pues que se regule y al que se le pueda reclamar en caso de una emergencia. Les pongo un ejemplo, cuando se vino el terremoto de Puriscal, la réplica que destrozó a la juela y el terremoto de Limón, que destrozó prácticamente Limón, el instituto, lejos de hacerse, como dicen, el gato bravo y no pagar, habría sábados y domingos. A parte de que en el TLC nunca se define claramente qué se entiende por servicio, la liberalización de los servicios en este tratado es exigida sin respetarse las diferentes capacidades de los países firmantes, algo que es garantizado hasta por la Organización Mundial del Comercio. Y a diferencia de la OMC, la liberalización del tratado es puesta como una obligación, no una posibilidad. Todo se liberaliza, y así obviamente la negociación es súper rápido en un tema tan delicado como la negociación de liberalización de servicios. En este sentido, la educación, los servicios de correo, las refinerías de petróleo y hasta nuestra querida Fábrica Nacional de Licores entrarían directamente en competencia con oferentes privados. Lo más preocupante es que en el capítulo 11 del TLC se dice que los servicios brindados por un empresario extranjero serán regulados como una inversión. Esto significa que si un servicio público como la educación universitaria desarrolla programas exitosos de cierto tipo, un centro de enseñanza extranjero podría demandar al Estado acusándolo de que le impidió hacer libre comercio. En otras palabras, las empresas de servicios no vienen a competir en un libre mercado, sino que compiten con una serie de armas para limitar los incentivos de los servicios públicos. Incluso si uno estuviera convencido de las ventajas relativas del TLC en materia de comercio, quedaría la pregunta de cómo afecta nuestra soberanía. El primer problema es con respecto a la decisión de si en un futuro queremos seguir o no con el TLC. Tal decisión se haría por medio de un mecanismo legal que tienen todos los tratados comerciales llamado denuncia y que le asegura a un país firmante un procedimiento para retirarse de los mismos. Teóricamente nuestro TLC no es distinto. El tratado de libre comercio con Estados Unidos, como cualquier tratado de libre comercio, como cualquier tratado internacional, y por eso me encanta cuando muchos de los economistas se ponen a hablar de derecho, tiene un mecanismo de denuncia. Usted no lo quiere, el Ejecutivo hace una carta, dice denuncia el tratado, la manda a la OEA y surte efecto tres meses después. Sin embargo, se esconden sorpresas desagradables. ¿Qué pasó con la redacción de esa cláusula? Que la amarraron a la aprobación de las demás partes. Quedaría amarrado a no poder denunciar si las otras partes no dan el beneplácito. Así como quedó redactado, es difícil salirnos. Entonces ahí sí hay un problema. De entre muchas concesiones a Estados Unidos, la más escandalosa es la de regalar todo el hecho marino de nuestros mares territoriales. Territorio significa, respecto a Estados Unidos, cualquier zona que se encuentre más allá de los mares territoriales de Estados Unidos, dentro de la cual, de conformidad con el derecho internacional y su derecho interno, Estados Unidos podrá ejercer derechos en lo que se refiere al fondo y al subsuelo marinos y a sus recursos naturales. Yo no entiendo mucho estas cosas, pero me parece ver aquí que Estados Unidos prácticamente queda con la soberanía de nuestro lecho marino. ¿Estoy en lo correcto o no incorrecto? Bueno, pero esa es la definición del territorio de Estados Unidos. Es la definición para Estados Unidos de su territorio. De su territorio, o sea, cada país define su territorio en términos de cómo lo maneja. Por ejemplo, nosotros haciendo referencia a lo que define la constitución política de nuestro país.